¡Eeeeh! ¡Yuuu! ¡Vaya campeón! Que hambre, el arrocito, la ternerita... ¡Yuuu! 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 ¡Eeeeh! Esta imagen para mi ahora mismo es mejor que el sexo ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¿Pero qué pasa cabrones? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué esta felicidad? Porque hoy se carga después de un montón de tiempo sin cargar Realmente esto lo estoy haciendo post, carga, post, todo lo que os voy a contar hoy Esto está hecho a posteriori y por eso estoy tan feliz Llevo unos días en los cuales me estoy muriendo bastante, está haciendo todo bastante duro Como ya sabéis, a mí siempre recomienda no competir por el corto plazo que tenemos Y por lo tanto hemos tenido que tirar por una definición un poquito más extrema Dada mi situación, dada mis circunstancias, dada el poco tiempo que queda A día de hoy quedan apenas unos 10 días para competir Y ya estamos probando pues cargas y descargas, ¿no? Como funcionan, como dan, como cual, como... Y hoy ha tocado la carga Y estoy muy contento de traeroslo porque es algo que, joder, durante un montón de vídeos me he mostrado como súper cabizbajo Y como triste, sobre todo en el último vídeo Que se me ve como un poco cabizbajo, se me ve como, pues, pesimista y tal Pero bueno, al final os transmito mis dudas, mis incertidumbres y mis miedos Y también quiero agradeceros muchísimo, muchísimo, muchísimo el apoyo Todo eso es real, pero esto también es real y es la sonrisa Es el bienestar después de haber cargado ¿Qué tal si te enseño que hoy voy a comer esta maravilla? A ropa por izado ¿Qué tal si te enseño que hoy voy a comer esta maravilla? Tortitas ¿Qué tal si te enseño que hoy voy a comer esta maravilla? Pernera Me he cogido hasta un bistec para hacerlo filete y luego carnecita picadita Tíos, esto, de verdad, una de las cosas buenas que tiene pasarlo tan mal Es que luego cualquier cosa te hace como mucha ilusión Y como que te llena la vida, ¿no? Tengo mucha hambre, tengo muchas ganas Ya he cargado un poquito antes Pero ahora vamos con el resto de la carga súper fuerte Esto está ocurriendo un viernes, ¿vale? Y entonces mañana, sábado, voy a hacer el posing Comiéndome algo especial que me va a dar todo el bombeo Toda la sangre, todas las venas, todo el músculo que vais a ver en el posing Así que vamos a comer, pero antes tengo que hacer cardio Estoy hasta los huevos de hacer cardio Parezco un puto maratoniano O sea, parece que me estoy entrenando para una maratona En vez de para una competición de culturismo Voy a coger una ya, ¿no? ¡Uf! ¡Oh! Pues un poquito de cardio por aquí El cardio ya no es tan fuerte Antes andaba con un poquito más rápido Ahora voy tranquilito Porque la verdad que esta semana de descarga ha sido muy dura para mí Ha sido bastante fuerte Y claro, me me da unos mareos espectaculares Me encontraba bastante mal, cabiz bajo Eso como una especie de depresión, pero sí que triste Me costaba todo mucho Y bueno, ahora el cardio es paseo ameno, tranquilo y ya está Al final esto es una demostración de que si quieres puedes De que no hay excusas y ya está Quiero decir que incluso esta semana de descarga en la que estaba en la mierda Modo robot Vas a hacer lo que toca y te vuelves Y luego al final el largo plazo te recompensa Porque has estado haciendo lo que tocaba Cumpliendo, cumpliendo y cumpliendo El cardio en escaleras lo hemos eliminado Así que vamos a decirle hola y adiós Estoy haciendo la mitad de pasos por la mañana Y luego por la tarde El resto de pasos, paseo tranquilito y ya está La verdad es que me veo muy chupado de cara Y si me afeitase sería peor Pronto traeré el cortosito SR7 Que voy a llevar para la competición Y me noto bastante delgadito Pero bueno, es lo que tiene la descarga Que me veo mal, me veo plano, te ves sin venas Una descarga recordemos que es Quitar el glucógeno del músculo Y hidratarlo al máximo Para que luego cuando metas el hidrato ¡Bum! Estalle y es probablemente Y es lo que va a pasar mañana sábado Sinceramente estoy como emocionado Y a la vez como nervioso del posing de mañana Me mantengo bastante como expectativo No sé, sensaciones buenas pero a la vez malas ¿No? Las dudas que os conté en el anterior vídeo Noticias muy muy importantes en el canal ¿Vale? Como por ejemplo, en esta competición Ya sabéis que iba a salir en menos 72 bodybuilding ¿Vale? Que la competición es el 3 de junio en Valencia y Iria Y pues esa categoría salía como a las 12 y media Una y media, ahora no me acuerdo bien Pero bodybuilding, menos 72 Y luego quería entrar en la de talla peso Yo mido 1,71, 1,72, 1,70, no sé ¿Vale? Entonces tenía que pesar en talla peso Aproximadamente eso 70 o menos, 71 o menos, 72 o menos En el caso de que sea 1,72 está bien, entro Es que no lo sé Cada día mido algo, no sé, es un poco como raro ¿No? Entonces, probablemente en esa no entre Y en la que vamos seguro que se va a añadir Ya me he comprado el bañador nuevo y todo Que me tiene que llegar Es a Classic J-Boom Es real Iba a ir a Classic A ver qué tal Me han comentado que allí las inserciones cuentan más Y no tanto el tamaño Y la armonía para posar es más importante, etc. Y que, bueno, con el vacío que tengo y eso Que me puede llegar a ir muy bien en esa categoría Así que salgo a la 1,30 y luego a las 8 y cuarto creo Que es la categoría clases que es solo por talla No hay que dar ningún peso Entonces, estamos ahí, aquí Más noticias Con esto ya acabo y nos vamos a comer Oh, qué hambre El arrocito, la ternerita Oh, 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 oh A ver, pronto tendremos un nuevo patrocinador Me alegra mucho comentároslo porque, bueno, estábamos sin Y además también se vienen un par de cambios de rumbo en el canal El mundo de la competición y tal se va a quedar Ya os digo que voy a seguir compitiendo Me ha encantado esta experiencia Ya os digo que aún no me he subido a tarima Y J1 solo acaba de empezar El mundo competitivo solo acaba de empezar Tengo 26 años, soy muy joven, así que no me preocupa Y creo que tengo potencial Y luego va a haber un par de secciones nuevas En las cuales pues me pueda recrear un poquito más y tal Y pueda ser un poquito más libre Y un poquito más guay, ¿no? Ya sabéis que no me gusta hacer solo vídeos Así como blogs y tal Sino pues con un motivo, un sentido, algún reto, etc. Entonces, debido a esta etapa restrictiva con la comida Al igual abrimos un poco la vereda y tal Y hay cositas, hay sorpresas que tengo muchas ganas de traeros Así que, bueno, un poquito de cambio de rumbo Un poquito de noticias buenas El mundo de la competición seguirá estando Y también puede que haya una sorpresita extra Para julio o así Una sorpresita extra Una sorpresita, bueno, un poco extra Una sorpresita extra Algunos son volará, otros dirán, pues mira, este es uno más Pero yo tengo mucha ilusión Tengo muchas ganas Y un poquito extra Un poquito extra, un poquito extra Con insulina, al fin y al cabo Me he quedado traspuesto al sofá Y me he levantado, que no sabía ni quién coño era Tiene una siesta de esas de baba Súper plácida, placentera, espectacular Eso se asemeja muchísimo a hacer el amor Top 3 placeres de la vida La siesta con baba Primero he hecho el bistec, que me lo voy a comer antes Porque el arroz se está haciendo Oh, la ternerita Que rico el bistec A vuestra salud Pillar la carne siempre de carnicería Un poco más buena, sabrosa, sin aditivos Y 100% carne Fíjate en las putas bandejas Ahí no hay nada de carne 80, 85 Esto es 100% carne de carnicería Y lo otro Va a ser una acumulación de esto Pollo y ternera Y claro, también de carnicería Por arroz Entre dos, uno Una bendición, es la octava puta maravilla del mundo ¡Dios, el arrocito! Normalmente se dice lo típico de esto Al músculo Y es como metafórico, ¿no? Pero esta vez es real O sea, estos hidratos Se van justo y directo A los bíceps A los cuádriceps Al abdomen Al pecho A todo Para el posing de mañana Eh... Que hambre, tío Que gozo Ver esto tan lleno de nuevo No sabéis la felicidad No sabéis Lo mucho Que me alegra Ver esto lleno otra vez O sea, esto es una puta locura Mmm... Me sigo un niño pequeño Estoy hasta emocionado De comerme esto Que bueno que estaba Y mira Mira... Mira donde se ha ido Mira, 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 mira Mira donde se ha ido Papá, mira donde se ha ido Ay... Me voy a ir a dormir Y mañana La comidita especial Que tengo muchas ganas de comérmela Y... Eh... Un poquito de entrenito Y posing A ver que tal La pedazo de carga que hemos hecho Tengo muchas ganas de verme totalmente cargado Ya dentro del pesito Ya dentro del pesito Uff, la verdad que muy contento haber visto así la báscula Eh... Venimos de 89 kilos, eh Quiero recordarlo porque venimos de 89 kilos De un volumen en el que me pasé bastante Y... Hemos recortado muchísimo en tan... Pocos meses Que es espectacular El trabajo que hemos hecho O sea, estoy muy orgulloso porque hemos bajado de 89 a 72 Más de 15 kilos Una puta locura Y albergando bastante masa muscular como veis O sea, estoy muy pro que muy contento Así que bueno, a pocos días de la competición El peso lo doy seguro Incluso... Justo ayer lo que os comentaba de la categoría altura-peso Creo que incluso podemos llegar a salir también Y salir en tres categorías Y a ver que hacemos en cada una de ellas Buaaah Estoy muy contento, tío, porque encima El desayuno secreto Lo que me voy a gozar máximamente Como carga final para el entreno que vamos a hacer ahora Es... Eh... Tortas con mermelada, vale Tortas con mermelada Me he pillado mermelada de mora Porque... Me he pillado mermelada de mora Porque... Me he pillado mermelada de mora Porque... Me he pillado mermelada de mora Por probarla Eh... Porque... La de fresa era como tú Muy típica Me lo contó No me hace mucha gracia Y digo... Voy a probar esta Así que... Huele bien Mmm... Llegada muy buena, eh Esta imagen para mi ahora mismo es mejor que el sexo Después de un montón de tiempo con las judías, verdes, las verduras, la patata, el brócoli, pollo y pescado La tortita ahí No tengo palabras, tío El azúcar Como se nota, tío Espectacular Me la voy a gozar Tranquilamente Y nos vamos a enterar Me he hecho un par más Para cargar a bien A ver, viene el momento, ¿vale? ¿Qué? Que me voy a poner en tanga ¡Au! ¡Mierda! Por otro lado, un poco la masculinidad frágil ¡No puedo! Por otro lado, la masculinidad frágil, por favor Intervengo aquí para deciros un breve recordatorio Fijaos la diferencia de luces Uno está grabado con el móvil, el de la derecha Y el otro con la cámara La cámara me pillaba mucho la luz Y no se ve tan bien No os dejéis engañar por las redes Porque si yo os presento solo el posing de la izquierda Estoy en la mierda Si os presento el otro, el de la derecha Pero con luces buenas Con un contraste Con la textura al máximo Etcétera Pues cambiaría muchísimo la cosa, ¿vale? Así que, bueno Esto es un poco recordatorio de la vida real Y que las luces son muy importantes El tipo de cámara, etcétera Por suerte, me di cuenta Lo vi Que estaba fatal la luz Y, bueno Pues ahora os presento el posing Con una mejor luz Aunque Justo en las de espalda Me curvo mucho Porque es como se tiene que hacer Para que te vean los jueces Y no se ve muy bien la espalda Pero, bueno Que las luces son muchísimo mejor Aquí es que no se ve nada Brita ahí Fuerte Muy buena Esa es bonita Venga ahí Muy bonita Aprieta bien Qué buena Muy buena Es esa Es esa Justo cuando bajas ahí No hay Muy buena que bueno como se raja ese hombro hay sex Venga, con lo que te queda. Muy buena. Esa pierna. Muy buena, Joel, muy buena. Bueno, tíos, esto ha sido un poco todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya me diréis qué os parece el físico. Por favor, teniendo en cuenta que es mi primera vez, yo soy consciente de que las piernas no van a llegar en el punto que me gustaría, pero se han hecho todos los esfuerzos posibles. Quedan unos 10 días para la competición, así que ya veremos qué tal. Tengo muchas ganas de vivir la experiencia, de que lo veáis y, oye, a lo mejor suena un poco la campana. Y podio, seguro que no, pero bueno, algún puestecillo, o al menos no quedar eliminado en las primeras rondas, sería la hostia. Así que eso, muchas, muchas gracias por el apoyo. Si hay una cosa que está clara, es que nos vemos. Eso está clarísimo. Tengo muchas, muchas ganas de que ocurra, ¿eh? Además, eso, que va a ser la hostia porque va a haber vlog pre-pesaje, pesaje y del día, con pico de plata, tal cual. O sea, va a estar guapo. Y... Me voy a meter una hamburguesa que la acabo de ver, que flipas.